El Museo de la Memoria contra la Impunidad ama y no olvida de la Asociación Madres de Abril ha cruzado fronteras y desde este 4 de junio forma parte de la exposición Mesoamérica Tierra Encendida, desplegada en el Museo de Jade en San José, la capital de Costa Rica. Katherine Estrada nos cuenta sobre la muestra nicaragüense que expone las historias de los más de 300 asesinados por la represión estatal en 2018. No me olviden, no me olviden, soy M19. Era la frase que repetía en vida Ezequiel Mendoza a sus compañeros en Tipitapa durante la rebelión que despertó en abril de 2018 en Nicaragua. Yo quiero que si a mí me llega a pasar algo, porque ellos estaban expuestos a todo, ¿verdad? Yo quiero que mis fotos las anden en grande por todos lados. Hoy su historia es parte del Museo de la Memoria contra la Impunidad. Ama y no olvida de las Madres de Abril, que participa en Exposición Internacional Mesoamérica Tierra Encendida en San José, Costa Rica. Su madre Marta Lira la recorre recordando las palabras de su hijo. Sentí muchas emociones porque yo creo que nosotras, como amas, eso es lo que hemos estado peleando, que se mantenga la memoria de nuestros hijos, ¿verdad? La exposición está en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina de la Capital Costarricense y está enfocada en arte contemporáneo. Surge en el marco del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de España. Cuenta con el trabajo curatorial de Luis Fernando Quirós de Costa Rica y Limani de los Andes de Nicaragua y Erandi Ábalos de México. Empezamos a llevar adelante, a conceptualizar una Mesoamérica que viera desde los migrantes hasta la agricultura, hasta la política, hasta la educación, hasta la economía. La exhibición la conforman obras como videos, fotografías, animación digital, pinturas, escultura y arte sonoro de 44 artistas de la región centroamericana, México, Belice y Cuba. Para Quirós, esta exposición permite exponer a través del arte diferentes demandas e injusticias de toda la región. Es una oportunidad para que el Museo de Ama y No Olvida lleve a nivel internacional la memoria de las víctimas de la represión estatal en Nicaragua. La situación de esas madres me parece algo importantísimo de apoyar y que se escuche fuera de las fronteras de Nicaragua. Yo creo que la exposición tiene muchos puntos que hieren, muchos puntos que nos punzan, ¿verdad? Nos interesa mucho estas cosas contestatarias, estas posiciones críticas, ¿verdad? Que propongan algo, que estimulen un cambio y que motiven a reflexionar. Me parece muy buena esa iniciativa que tuvieron, ¿verdad? De traer el museo acá a Costa Rica, porque aquí sí podemos venir y estar y venir a ver y observar los muchachos y todo, cosas que en Nicaragua no tenemos esa oportunidad. La exposición de Ama y No Olvida presenta un bordado colectivo de decenas de cruces realizadas por familiares miembros de la asociación. Cuenta con el libro Ama y Construye la Memoria, que es una pieza de arte interactivo con varios archivos de realidad aumentada que por medio de códigos QR muestran al público mapas, altares, testimonios y fotos que narran las historias de las víctimas de violencia estatal en Nicaragua. Marta también rinde homenaje a su hijo en su día a día. Para que la memoria de los muchachos también se mantenga viva y estemos en eso, ¿verdad? Recordando y que la memoria de ellos no muera y no quede en el olvido. Los hacemos una camisa con la foto de ellos y ponemos una dedicatoria y a veces salimos a alguna protesta ahí, ¿verdad? No protesta, algún plantón, alguna cosa así, ¿verdad? Con el objetivo de que se conozcan nuestros hijos, ¿verdad? Porque eso se trata de la memoria. Este 14 de junio se cumplió tres años del asesinato de Ezequiel. El joven de 22 años fue víctima más de la policía y paramilitares que eliminaron por la fuerza las barricadas que habían instalado a modo de resistencia cívica los pobladores del barrio Oronte Centeno, en Tipitapa. Ezequiel grababa con su celular a la población que salió de sus casas con cazuelas en mano para protestar contra los atacantes. Al momento de la manifestación, abrieron fuego y Ezequiel Mendoza recibe un disparo en su abdomen, narra su madre. Es muy triste porque a veces uno quisiera estar allá, hacerle un homenaje allá, porque yo siempre he dicho que la lucha está allá, no está aquí. Un dolor de madre no se lo va a quitar de la noche a la mañana, sino que lo va a llevar hasta que parta de este mundo uno. Y yo creo que se va a aliviar un poco cuando ya vayamos viendo un poco de la justicia de nuestros hijos. Al igual que la historia de Ezequiel, decenas de casos forman parte de la exposición Ama y no Olvida, que estará exhibiéndose hasta el 4 de agosto en Costa Rica. La entrada es gratuita. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!